Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les saluda Gladys. El día de hoy estaremos recreando este look de bruja malévola con cosas que quizá ya tienes en casa. Te estaré enseñando cómo hacer esta prótesis, esta nariz falsa. Si quieres saber cómo lo hice, continúa viendo este video. Ok, vamos a comenzar haciendo nuestra nariz falsa y para eso voy a estar usando harina y también voy a estar usando vaselina. Estaré usando dos partes harina, así que dos cucharadas. Y ahora voy a tomar una cucharada de vaselina. Y ahora voy a empezar a mezclar. Tienen que ser un poquito pacientes porque esto se tiene que crear como en un tipo pasta. Y ahí está. La voy a dejar que se orie mientras empezamos el maquillaje de nuestra cara. Ok, y ahora voy a pintar mi cara verde, como pueden ver, ya que voy a ser una bruja completamente verde. Pero pueden usar lo que tengan en casa. Esta es pintura para poder usar en la piel. Ok, y ahora vamos a dibujar lo que vienen siendo las cejas con pintura negra o con sombra negra y con una brocha delgadita diagonal negra. Voy a dibujar pues mis cejas para que aparente que estoy súper, súper enojada. Como quien dice, estoy siguiendo mi misma ceja, pero la estoy haciendo como que lucir más dramática. Estoy haciendo la asimilación aquí de pelitos más largos. Estoy mezclando varios tonos de morado para que se mire como que más prendido el asunto. Estoy prácticamente siguiendo mi mismo párpado. Ya me desmanché, pero ahorita no lo arreglamos. Para conseguir así este tono un poco más prendido conseguí o mezclé más bien el morado con el rosita y este fue el resultado que me dio. Ok, ahora para crear un poco más de dimensión y difuminar esta sombra voy a tomar un color morado una vez más. Este trae brillitos y lo voy a jalar sobre lo que viene siendo la esquina de esta sombra que ya habíamos aplicado. Una vez más siempre me gusta decirles creando el 7 aquí. Ok, pero lo vamos difuminando, difuminando, difuminando. Le voy a jalar para abajo del ojo. Y ahora con un poquito de sombra negra estoy delineando la rayita del medio de donde queda mi ojo. Ok. Y la estoy conectando con esta sección. Ok, para terminar los ojos voy a estar usando este moradito incluso más bajito que el resto. Y me lo voy a aplicar aquí en la sección de en medio. Voy a poner aquí un poquito en la sección de aquí. Wow, qué impresionante. Esta línea de sombras buenísima Macaria. Voy a estar haciendo una reseña pronto aquí en mi canal y voy a tener un giveaway de la línea entera. Así que suscríbanse y pendientes. Ok, brevemente me voy a delinear aquí el ojo. Y ya para terminar me voy a pegar pestañas postizas. Pegué dos pares de pestañas usadas en cada lado para que se miren así de dramáticas y exageradas. Ok, me pinté la ceja un poquito más gruesa. Ahora vamos a tomar nuestra bolita de la mezcla que hicimos y vamos a aplicarle a nuestra nariz. Pero antes de eso voy a aplicar un poquito de goma para mis pestañas en toda mi nariz. Acuérdense que si no tienen goma pueden usar el resistol este líquido. Y lo voy a regar aquí. Voy a dejar que se orie como por unos 5 minutos. Y vamos a aplicar la nariz después. Ok, voy a aplanar la bolita y con mis dos dedos voy a empezar así como que a aplastar la masita. Ok, y ahora voy a pegar la basecita que más o menos creamos. Acuérdense que le pueden quitar, que le pueden ir regando como ustedes quieran. Si quieren que esté más grande su nariz, pues mezclen un poco de más harina. Si quieren ayudar a que se alice más el asunto, usen ya sea un lápiz o una bruchita y pueden ir haciendo esto. Ahí se mira más o menos. Esta sección la voy a levantar y me la voy a pegar aquí a la nariz mía. Me sobró un poquito. Voy a ponerlo acá. Me voy a hacer como que una verruguita. Voy a poner un poquito de mi goma aquí. Voy a dejar que se oríe un tantito. Mientras tanto vamos a pintar nuestra nariz. La primera capa vamos a dejar que se oríe poquito. Le hice un poquito más puntiaguda de esta sección. Aún puedo respirar. Y está bien puesta. Ahora sí, ya me voy a pegar mi verruguita postiza sobre la gomita. Voy a tomar mi delineador negro. Y esas arrugas que ya tengo naturalmente, ¿verdad? Las voy a recalcar así, tal cual. Ahora con una brochita voy a aplicar un poco de sombra, no sé, entre negro y café igual. Me voy a hacer unas ojeras acá. Voy a tomar un poquito de ese café y ese negro. Lo voy a rebajar bastante. Y como que voy a entrar aquí a más o menos recalcar la chue que es de mi nariz. No tanto, es muy leve. Conectándolo junto con esta arruga. Como pueden ver, estoy siguiendo la forma natural de la nariz quebrada. En esta sección voy a poner como que un poquito de negro. Sombra negra para que se miren como que más intensos los hoyitos de la nariz. Y ahora vamos a hacer un poquito de contorno alrededor de mi cara. Voy a usar tonos cafés, un poquito de negro. Y vamos a empezar a hacer el contorno acá. Aquí. Bajamos acá. Le puse un poquito de color naranja aquí a la mejilla. Ok. Hora de adornar mi berrugation que está acá. Porque es una berruga sin pelos y además es de bruja. Así que me voy a cortar una puntita de mis muy, muy maltratadas puntas. ¿Quién es de Ursuela? Para ponérmelo aquí en mi berruga falsa, ¿verdad? Le vamos a meter aquí los pelitos. Voy a mezclar color café también. ¿Por qué no? Ahí quedó. Como pueden ver, uno que otro pelito. Y pues ya para terminar voy a pintar mis labios que lo voy a hacer de color negro. Lo último que voy a hacer es agregar un poquito de sombra como blanca. Recuerden trabajar con lo que tienen en casa. Usen su imaginación. Yo me inspiré un poco. No sé ni en qué bruja. ¿Cuál es su bruja favorita de, no sé, de caricaturas, de películas? No sé mucho de brujas, pero me gusta mucho recrear looks de brujas. Creo que ya lo terminamos. Creo que ahí estamos. ¿Qué tal les pareció? Voy a poner este otro manto por acá. No, hombre, sí parezco la pura, ¿verdad? Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado. Recuerden regalarme su like, suscribirse a mi canal si aún no forman parte de esta familia cibernética. Y nos vemos por el próximo video. ¡Guajajajaja! ¡Gracias!